Música La presencia del profesor Gabriel Caballero, el doctor técnico de Dorados, Eduardo Frental, Club Atlante Les pido por favor que para tener orden en la conferencia, levanten la mano Vamos asignando a los lugares y digan por favor nombre, email, por favor Entonces iniciamos, por favor, primera pregunta El fútbol hoy tiene lógica pero nunca tiene certeza Entonces pueden pasar muchas cosas, muchas cosas Pero la mentalidad o el pensamiento de cada uno de los equipos va a ser salir a ganar y buscar Dar la vuelta olímpica, no hay de otra, no hay mucho más misterio Música No hay un técnico que no diseña o propone un partido para ganar o lo que decía Gabriel Entonces es salir a ganar un partido como tuvimos que ganar los últimos cuatro para calificarnos Como tuvimos que ganar alguno de los cuartos de semifinal o la semifinal, ganamos Entonces es un partido que necesitamos ganar Y es lo que hemos buscado hacer pues desde la fecha uno, buscamos ganar la mayor cantidad de partidos posible Música Uno siempre quiere salir a ganar y si no te patea mejor, yo lo vivo de esa forma, a veces me enojo porque nos patea mucho y la verdad que si no me toca intervenir en el partido me voy feliz 100% estoy seguro que Dorado tiene que estar en primera división, esperemos conseguir el objetivo que va a ser muy importante Creo que esta ciudad merece tener un equipo de primera división y Dios mío antes se nos va a dar el torneo Capsula Ya después de este partido no hay nada, ya tenemos que ir con la idea de que tenemos que dejar todo Tenemos que mantener la calma claro pero igual buscar el gol lo más rápido posible Para meter la expresión a ellos y demostrarles que venimos con todo a este partido para llevarnos la copa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.